Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo un sorteo. Hacía muchísimo que no hacía un sorteo porque, no sé, había dejado también de subir vídeos, de estar más por aquí. Pero ahora que estoy y que os acabo de subir un vídeo con todas las novedades de Sephora, un vídeo muy largo. Muy largo el vídeo, muy largo. Pero bueno, con todo lo que hoy he vivido, con todo lo que hoy he visto, pues quería compartir con vosotras un detalle. Yo sé que a lo mejor para muchas personas no es mucho, pero bueno, no sé, a mí me parece que creo que os va a gustar. Las bases del sorteo son muy sencillas, como siempre, intento ponerlo todo muy fácil. El sorteo finaliza el día 30 de octubre. Las requisitos son estar suscrito al canal y darle a like al vídeo. No hace falta que lo guardéis en favoritos porque YouTube últimamente está rarísimo y yo cada vez que le doy like a un vídeo me lo guarda como en favoritos o en una carpeta. No es necesario, solo darle a like y compartirlo es opcional. Si queréis compartirlo para que pueda ver más gente o pueda participar más gente, pues lo compartís. Pero eso es opcional, no es una obligación. O sea, estar suscrito, darle a like y dejar un comentario por persona, solo uno. Porque antes hacía comentarios ilimitados, pero me di cuenta que las chicas que no ganaban, pues se enfadaban porque decían que a lo mejor una persona había dejado 30 comentarios, ellas habían dejado 40 y como no habían ganado ellas, que habían dejado. Pero bueno, es que el azar es así y las cosas son así. Yo no hago nada, o sea, simplemente meto el link en un generador que me elige un comentario al azar y ya está, sin más. O sea, no hay ni trampa ni cartón. Más que nada porque grabo el proceso y todas las cosas son como son y ya está. Bueno, el comentario que tenéis que dejar por persona es... Primero tenéis que decir, pues soy tal, participo desde tal o lo que queráis, ¿no? Y tienes que poner por qué quieres ganarlo, o sea, por qué quieres llevarte este premio, que bueno, ahora os lo enseñaré. Y comentarme qué es lo que más te hace sonreír cada día, ¿vale? Vamos a tener un poquito de ánimos arriba. Y lo siguiente, un vídeo que te gustaría que yo grabara. Un vídeo que te gustaría ver en mi canal o si te acabas de suscribir y no me conoces, pues algo que te gustaría que grabara o que ves que graba mucha gente. Y te gustaría que yo lo grabara. Y nada más, os voy a enseñar el premio. Reconozco que, bueno, tampoco es que sea algo tan grande, pero bueno. Bueno, como sabéis, hoy, bueno, cuando he subido el vídeo anterior, he ido a un evento de prensa de Sephora y me han obsequiado con este kit que se llama Creative Naila, ¿vale? Es este kit de aquí, que vienen seis pinceles, creo que son seis, un, dos, tres... Sí, son seis pinceles. Es que juraría que no son seis, pero hay cinco. Ah, no, son seis accesorios. Bueno, os lo voy a abrir porque este es mío, ¿vale? Yo tengo otro para vosotros. Y os lo voy a abrir para que veáis lo que vais a... lo que os lleváis. Si vienen seis pincelitos, os los voy a ir enseñando porque ya que el vídeo no se va a hacer largo, así por lo menos los veis, ¿vale? Bien, así, presentado. Y como yo los voy a sacar de aquí, pues lo mismo me da enseñarles así. El palito yo creo que no se ve muy bien, pero es purpurina de muchos colorines. Es muy bonito. Esta es una esponjita, bastante suave. Esta es una bolita redonda. El siguiente es lo mismo, es una bolita, pero muy pequeñita. Es que yo creo que no se está viendo. Tengo la mano tan blanca que refleja. Bueno, eso sí, una bolita. Luego este pincelito de tipo abanico. Otro pincelito más planito. Acabado en punta. Y otro... no, este... sí, bueno, acaba plano. Este sí que acaba más en punta, es el típico pincel... A ver, es que... Ahí, queda el típico pincelito. Bastante durito. Para hacer dibujos tiene que estar genial. Que de eso se trata. Por eso es un kit para hacer manicuras. Y luego aquí te viene este librito. Los lápices, los pinceles que vienen. Y, por ejemplo, cómo hacer esta manicura. Te explica, pues, cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer, pues, varias manicuras. Y, bueno, este kit... Va a salir, o sea, todavía no lo venden. Por eso creo que os puede gustar la oportunidad de tenerlo. Aunque no sea... O a lo mejor no nos parezca aquí un súper regalo, ¿no? Pero todavía no se venden. Es... Madre mía, por qué se ve así. Es de la colección de Sephora de estas navidades. Y, pues, todavía no ha salido a la venta. De hecho, hasta como... Mediados de octubre... Noviembre... No van a salir. Así que vosotros, pues, lo podéis tener antes. Y quizá os haga ilusión. Y también voy a incluir... En el... En el kit, aunque no sea... Por así decir... Nada. Yo sé que muchas, pues... No os podéis... Permitir gastar los 50 euros una mascarilla. De verdad que tampoco... O sea, es bastante dinero. Pero... Pidiendo muestras... O sea, pidiendo muestras en Sephora. La puedes probar y... Y si te va bien, pues... Ahorrar un poco y no... A lo mejor no comprar otro tipo de cosas y comprarte... Comprarte ese producto en concreto. Y os voy a regalar estas tres muestrecitas. Que os digo que dan para varias veces. Una de la Glam Glow Negra. Glam Glow Blanca. Y Glam Glow Azul. Y nada. Estos son los requisitos. Ha venido Noa a veros. Y a deciros que tiene el ojo malito. Y que quiere que participéis muchos. Y nada. Os mando un besito. Y espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os guste el premio. Deciros que como os acabo de decir. Este kit es mío. Pero que tengo otro totalmente... Con su plástico y todo. Y sin abrir. Para que... Para vosotros. ¿Vale? Y el sorteo es internacional. Podéis participar. Seáis de donde seáis. Eso es una cosa que no pesa mucho. Así que... Lo mismo me da mandarlo aquí que mandarlo allí. Y que lo podáis disfrutar. Os mando un besito. Y espero veros en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!